Intenso trabajo a favor de las y los michoacanos ha sido la tónica en el primer año legislativo del diputado Pascual Sigala. Durante este primer año legislativo, Pascual Sigala logró que tanto en la Junta de Coordinación Política y en la coordinación del Grupo Parlamentario del PRD, todos los acuerdos e iniciativas se aprobaran por unanimidad anteponiendo el interés de los michoacanos sobre los de grupo. Por ello, Pascual Sigala se compromete a continuar con su labor para generar más beneficios para la gente. Hoy como siempre, mi compromiso es con ustedes, con las y los michoacanos. Pascual Sigala